Luego de que Aronian hiciese dama por peón jaque Michael Adams se equivoca y lleva el rey a la casilla A8 Y lo mejor era llevarlo a la casilla A7 Pero yo lo entiendo a Michael Adams De verdad que lo entiendo porque él pensaba Que luego de dama por peón Aquí entonces negras pudiesen recuperar el peón Haciendo dama 1 jaque al fil B1 Y luego boom dama por peón Ya que luego está el ataque doble Y noten que este ataque doble funciona Porque el rey se encuentra en A8 y no en A7 Es por eso que yo entiendo a Michael Adams Cuando él mueve su rey a esa casilla Pero que sucede Que cuando el rey se encuentra en A8 Entonces León Aronian observa Que puede ganar una pieza de manera muy sencilla Haciendo torre por torre jaque Torre por torre Y luego dama F6 Un movimiento tranquilo atacando dos piezas No solamente dama F6 es el único movimiento También pudo realizarse dama C7 con la misma idea Y luego de dama F6 simplemente negras van a tener que entregar una pieza Y ya la partida aquí está decidida Negras hicieron caballo C4 Pero luego de dama por D8 Hacke en rey a7 Dama D3 Blancas defienden todo De que luego de esto que fue lo que ocurrió en la partida Ya negras no tienen esperanza De salvar esta posición Dama por C5 Y el mate Es inevitable Ya la torre viene próximamente en camino Este caballo no puede bloquear Porque la dama está en defensa Nada que hacer Para Adams En esta posición Había que aclarar también Que Michael tenía poco tiempo en el reloj Tenía como 3 minutos Y Aronian tenía como 27 minutos aproximadamente Bueno amigos Nos vemos ¡Gracias!